Flor Amargo Bueno, yo creo antes de empezar quiero decirles a todos que esta canción se llama Perdón Nunca es tarde para pedir perdón Es la puerta de entrada a la nueva vida y a la felicidad Gracias por esta oportunidad ¡Venga! Prometí quererte para siempre Y era cierto No había dudas en mi mente Si el destino tuvo planes diferentes Y te herí por accidente Perdón Si me solté de ti Si no te defendí Fue que mi corazón estaba ciego Qué estupidez Es perderte para verlo Lo siento No espero amor En una canción Perdón 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 Ay, mi Flor Esta canción significa mucho para ti Por lo que veo ¿Verdad? ¿Qué te parece Flor? Si ahora escuchamos a tu coach Carlos ¿Tú qué opinas de Flor? Ella sabe Ella sabe lo que yo La quiero La quiero Cada vez que subes al escenario Lo disfruto mucho Como coach Como Como público ¿Sí? Que es lo que más aprecio Bueno Ve a la silla uno Sí, porque le toca Como fue la primera De todas formas Le toca